Felicidades por Alexander y su proceso. Estuvo aquí cantando, pegó un pedazo de entrevista, de canciones, tocó el piano como hace mucho no veía tocar el piano a alguien, con una soltura espectacular y yo creo que la música le va a hacer justicia muy pronto. Es un muchacho que es un pedazo de talento, compone impresionante, toca impresionante y quiero que te sientas orgulloso y por eso quiero terminar la entrevista con esto. Gracias, gracias. Dios nos ha bendecido en casa. Entregas tu vida. Yo quiero decir algo en la radio, porque hoy se habla poco de esto, pero quiero que sepan qué ocurre dentro del corazón de un artista y de mucha gente. Cuando mis hijos eran pequeños, yo recuerdo haber ido a ver a la Virgen sin tener nada escrito en mi cabeza, sin traer un libreto, sin nada, simplemente fui, como puedes ir mañana, y de pronto la vi y fui hacia ella y me puse de rodillas y le dije, vengo a consagrarte a mis hijos. No lo tenía pensado. Seguramente existía en mí esto, pero no venía yo a decir eso. Yo creo que esto ha sido maravilloso. Tengo tres hijos increíbles. Los tres con sus características, los tres con un gran corazón, los tres cercanos de la música, los tres cercanos al mundo, al corazón, a la vida, a la mar, los tres cercanos a la naturaleza, y entre ellos, pues, Alexander. Cuando Alexander era chiquito, yo lo veía jugando a la música y así. Entonces, lo llevé a un ensayo y él no alcanzaba los teclados. El teclado tenía que pararse de puntitas y entonces, ¡tin, tin! Ya. Eso hizo. Y se quedaba, se sentaba y veía, ¿no? Ya, y nos fuimos a la casa, ya pasó el tiempo y yo ponía música. Siempre estaba poniendo música y lo veía que él alzaba las manitas. En el momento que empezaba la música, alzaba las manos y hacía así. Hacía lo mismo que hizo cuando tocó, movía los deditos. Y yo lo veía y luego se iba hacia las bocinas y dirigía como si fuera un director de orquesta. Nunca había visto una dirección de orquesta. Y él hacía las manos, la música le hacía moverse. Yo creo que a muchos niños la música les hace esto. Luego los retiramos. Pero, entonces yo dije, bueno, este niño tiene algo especial porque no se subía al coche. Hay una canción de un artista brasileño que se llama Javan. Muy difícil, muy difícil de llevar, muy difícil de cantar, muy difícil de tener el ritmo. Y ya entran unos corsos ahí. Bueno, a mí me costó mucho trabajo aprenderme esto. Yo fui a Brasil, lo conozco. Sale ese disco justo, yo estoy grabando el segundo disco de Manuel Alejandro, el primero en portugués para Brasil. Escucho la canción y digo, wow, y me invitan a un programa de televisión. Me dicen, oye, ¿te gustaría cantar una canción brasileña? Y yo digo, yo voy a cantar esto. Entonces yo me acuerdo que para aprendérmela, me costó un trabajo por la forma en que está dicho todo, ¿me entiende? Porque no está como nosotros cantamos. Es como ellos cantan. Bueno, pues lo subí al coche y yo lo ponía y a la quinta vez que venía paradito en la parte de atrás, él la cantó completa. ¿Qué onda con este niño, no? Y le hacían al aire los instrumentos. Todo lo llevé a una academia que era de música prehispánica y puros instrumentos prehispánicos, percutivos. No, está muy chiquito tu hijo. Mira, yo lo único que quiero es hacerle una prueba. No es que está muy pequeño, aquí tienen que entrar con cierta edad. Le dije, lo único que quiero es no equivocarme, quiero saber si tiene el oído y no quiero que él desee ser músico y yo no quiera, o que yo quiera y que él no tenga las actitudes. Entonces quiero ver. Bueno, pero tú no puedes entrar. No, pues no entro. Este, sale la maestra y me dice, tu hijo está aceptado. En segundo año. O sea, entró al segundo año directamente y de ahí, o sea, tiene un desarrollo, es un muchacho con un gran talento musical, con unos conceptos increíbles, con un concepto del respeto a sí mismo y a sus ideas y que me encanta, ¿me entiendes? Porque es muy difícil mantener la tormenta. Cuando te cae la tormenta, andas viendo para dónde te mueves. Y él no ha cambiado, y respeta lo que piensa, hace a la música que hace, que es maravillosa. Este, y como acabas de decir, algo va a pasar, ¿no? ¿Seguro? Yo creo que sí.